Hace algunos días la Secretaría de Educación, con el acompañamiento del jefe de Núcleo, educadores indígenas y las directivas del Centro Educativo Vázquez, realizaron una reunión virtual con el personal de la Gobernación, de la OIA y demás entidades encargadas de velar por los derechos de los indígenas para abordar el tema de educación con calidad para este grupo étnico. Queremos aunar esfuerzos entre todos para que hoy miremos nuestras comunidades indígenas que son las que más precariamente desempeñan su rol docente. Tenemos unas necesidades muy sentidas en infraestructura, no podemos seguir dando clase en plástico, necesitamos empezar a mejorar toda esta infraestructura, por eso hoy hicimos una exposición muy fuerte en el tema del mejoramiento de todas estas escuelas y la necesidad de que nuestros niños puedan estar cada vez mejor. Al mismo tiempo también estamos haciendo la gestión. Poner en contexto el tema de infraestructura de las comunidades, que igual es precario, que no es de las administraciones actuales, sino que es una deuda histórica que se tiene con las comunidades, en el tema de infraestructura estamos muy mal. Yo lo que quise fue como mostrar y ya con todas las entidades, las de la Gobernación, las del municipio, las autoridades indígenas, el mismo Centro Educativo, mirar qué se puede hacer para mejorar esta infraestructura. Y con el tema de la cristalina, por ejemplo, si nosotros como Vázquez podemos hacer algo para que se atiendan estos estudiantes, así sea bajo el nombre nuestro, lo hacemos. Establecimos unos acuerdos con el fin de establecer mecanismos y buscar recursos de cofinanciación entre las partes para poder atender el tema de la infraestructura educativa, que está en pésimas condiciones, en malas condiciones, por decir algo, y así mejorar poco a poco la atención de la educación indígena en este municipio. El aporte tiene que ser de carácter colectivo o comunitario, porque los resguardos que tienen reciben recursos de transferencia y por eso ellos también deben hacer un esfuerzo enorme, ponerse un granito de arena para poder generar una bolsa, generar una bolsa de recursos para poder fortalecer el tema de infraestructura. Obviamente aquí necesitamos también los recursos de la cofinanciación vía estatal, del departamento, de la nación, del municipio, y entre todos aquí establecer una bolsa de recursos para poder mejorar la infraestructura y la atención educativa, obviamente, a las ciudades de la cristalina asentados en este municipio desde hace más de 10 años. Uno de los temas más álgidos y puestos sobre la mesa fue el de la comunidad cristalina proveniente del Chocó por desplazamiento forzado, la cual lleva más de 10 años en la zona urbana del municipio. Este resguardo tiene 27 niños en edad escolar, los cuales están esperando el inicio de clases con un docente indígena, lo que permitiría mayor inclusión educativa, situación que fue respondida acertadamente por parte de la gobernación. Ahora una plaza indígena estará a cargo de la educación de estos niños en el Centro Educativo Rural 20 de Julio, sede principal. Por parte nuestra asumimos un compromiso para mirar la posibilidad de nombrar un docente oficial para atender los niños y niñas indígenas de la cristalina allá en la cabecera municipal. Ahí se está perdiendo toda la cultura, el comportamiento, la lengua, en fin, en educación occidental. Y en educación indígena propia, ahí se puede recuperar la cultura, cómo compartir, cómo hablar, porque nosotros manejamos dos idiomas, tanto español y tanto la lengua indígena. Los llamamos a tres partes de Gobernación de Gerencia, también en un municipio, hombre, aporten, mejor dicho, financiando con una alma a esas escuelas, construcción de escuelas. Llamaríamos, nosotros lo hacemos siempre en la población, pero queremos más reconstruir la escuela. Otro tema que se trató fue el de infraestructura. Hay escuelas en la selva donde los niños estudian a la interperie. La comunidad y el Centro Educativo Vázquez claman por sedes dignas para sus estudiantes y refieren que lo que solicitan no son mantenimiento, sino que se fabriquen de nuevo. Ante la petición habrá un nuevo encuentro en el mes de marzo para estudiar el caso.